Hola gente, vamos con tres noticias y sin más dilación, vamos con una de importante en materia de fichajes. Xavi Hernández anunció recientemente que en el FC Barcelona comenzarán a tomar decisiones para planificar la temporada 22-23, en la que los blaugranas tendrán la intención de pelear nuevamente por los títulos. El entrenador reconoció además que dependiendo de la situación económica, con una posible mejoría, iba a haber optimismo con respecto a los posibles refuerzos. En el Camp Nou son conscientes de que es necesario conseguir que la plantilla vuelva a ser altamente competitiva y por ello se prevé un importante número de salidas para generar ingresos y liberar espacio en la masa salarial. Aunque la realidad es que será todavía vital generar ingresos extraordinarios si se quiere salir al mercado de fichaje, considerando que como el Barça excede su límite salarial, deberá generar con ventas o ahorros tres o cuatro veces de lo que cuesta un jugador para su masa salarial. La situación es bastante delicada y no invita al optimismo desmesurado, pero desde el club han dejado claro que llegarán refuerzos. Los primeros serán Andreas Christensen y Frank Kessier, quienes llegarán como agentes libres en verano. De resto, las operaciones dependerán de lo que el Barça pueda hacer para obtener fondos suficientes. Eso incluye a Robert Lewandowski, quien se ha convertido en el principal objetivo de los azulgrana y que ya ha dejado claro que quiere recalar en el Camp Nou. Según Transfermarkt, el valor de mercado del delantero polaco es de 45 millones de euros, aunque desde Alemania han informado que el Bayern del Múnich lo dejaría salir por 35-45 kilos. Habrá que ver en cualquier caso si los báparos deciden finalmente ponerlo en venta, pero hasta ahora han dejado claro que quieren que cumpla su contrato, el cual vence en verano de 2023. Otro jugador que está en el radar del Barça es Carlos Soler del Valencia. Su valor de mercado es de 50 millones de euros, aunque, como está en su último año de contrato, le dejarían salir por mucho menos. Podría llegar a costar alrededor de 30 kilos y desde Mestalla han dejado claro que, pese a que quisieran renovarlo, le dejarían salir en caso de que llegue una oferta. Los culés le intentarán fichar solo si sale Franky de Jong en este verano. El lateral derecho del Chelsea es uno de los grandes objetivos del cuadro catalán de cara a la próxima temporada. En Transfermarkt le valoran en 11 millones de euros, pero la intención del Barça es no pagar nada por su traspaso. A pesar de que ha renovado automáticamente su contrato con el cuadro londinense, Aspilicueta espera que el club cumpla su promesa de dejar de salir como es su deseo. A pesar de que su valor de mercado es muy elevado, Rafinha puede ser una de las grandes gangas de este mercado de fichajes de verano. En caso de que el Leeds, como parece, descienda de la Premier League, se activará una cláusula que le permitirá abandonar el equipo por 25 millones de euros. Es una de las grandes prioridades del Barça para reforzar su línea de ataque. El jugador del Benfica es uno de los laterales izquierdos más low cost del mercado y el Barça está interesado en su traspaso. Quiere abandonar el cuadro portugués en la ciudad condal donde se formó cuando era joven en la Macía. Podría encontrar un hueco para reforzar la banda zurda donde solo está Jordi Alba y es urgente un recambio. Es probablemente la opción más complicada para el Barça, pero uno de los jugadores que más gustan en la dirección deportiva catalana. Xavier Randes querría en su plantilla una nueva alternativa para su medular para que Silva dé compañía a Pedro González. El nombre del jugador de Manchester City clave en el choque contra el Real Madrid parece ser el favorito del entrenador egarense. Es una opción imposible, pero que podría facilitarle porque Silva querría abandonar la Premier League en el verano. Por tanto, así está la situación a día de hoy del FC Barcelona con estos jugadores en la mira. Algunos con precios desorbitados como son los casos de Bernardo Silva o Carlos Soler, pero nos gustaría saber vuestra opinión al respecto. Vamos a hablar ahora más a fondo de uno de ellos, del brasileño Rafinha. El FC Barcelona tiene como objetivo de mercado los fichajes de un delantero centro y un extremo para reforzar su línea de ataque. Una de las piezas deseadas para ocupar una de las bandas es Rafinha, quien actualmente milita en el DF United, que se encuentra al borde del descenso de la Premier League. Sin embargo, podría tener competencia en la carrera por el brasileño. Tras la compra del Chelsea y el levantamiento de las sanciones por parte del gobierno británico, el equipo londinense quedaría habilitado para llevar a cabo operaciones en el mercado de pases, lo que a su vez supondría un peligro para el cuadro culé que quiere un efectivo de ataque. Para suplir la baja de Guzmán de Melequín, estaría cerca de abandonar el club. Rafinha ha manifestado su deseo de sumarse al proyecto de Xavi Hernández, como ha indicado Deco, representante del delantero. El brasileño ha marcado 10 goles y ha dado tres asistencias en la temporada con el Leeds. Recientemente, el periodista Fabricio Romano ha hablado sobre el interés del Chelsea en hacerse con los servicios el próximo verano. Asimismo ha indicado que el Newcastle United también estaría interesado en ficharle. Las hurracas vienen de ser adquiridas por el Fondo Soberano Saudí y podrían presentarle una mejor propuesta salarial. Sin embargo, el atacante prefiere formar parte de un proyecto deportivo sólido y no sumarse a un equipo que estará atravesando una importante transición. De momento, el Leeds se encuentra en puestos de salvación ubicándose en la casilla 17 del torneo inglés con 35 puntos. Sin embargo, el riesgo de perder la categoría está latente a una fecha de concluir el torneo, toda vez que su rival más cercano, el Burnley, le restan dos compromisos que, en caso de ganar, terminaría enviando a los de Jesse March a la segunda división. Vamos a hablar ahora de uno de los jugadores que más suena para salir del Barcelona y es que en el club no quieren que se repita un caso como el de Ousmane Dembélé con un canterano. Después de debutar con Ronald Koeman y llegar a jugar un total de 39 partidos, 32 como titular en la temporada 2021, Óscar Minguesa ha perdido protagonismo y su papel ha pasado a ser secundario e incluso terciario. Xavi Hernández no cuenta con él y así se lo ha hecho saber. El diario Marca asegura que el club le comunicó al central su decisión de buscarle destino este mismo verano. Con contrato hasta 2023, la directiva azulgrana quiere sacar tajada por el zaguero y evitar que se marche gratis al término del siguiente curso, como podría ocurrir en este 2022 con Ousmane Dembélé. La diferencia con el francés es que el español no entra en los planes de su entrenador y tendrá que buscarle destino. La llegada de Christensen y la apuesta por otros nombres como Araujo y Eric García, además de la más que segura continuidad de Piqué, hacen que Minguesa apenas tenga hueco en la plantilla. Tal y como especificó el citado medio, la idea del Barça es venderlo en torno a unos 10 millones de euros, su precio actual de mercado. En cambio, el plan del jugador sería salir cedido y demostrarle a su equipo que se puede ganar la renovación en el campo.